Sale pues, damas y caballeros, estamos por aquí listotes, ya listotes para echarle ganas Bienvenidos sean todos ustedes a ver qué le parece este bonito ritmo conjunto sin rumbo Y esto dice más o menos, a ritmo de cumbia compadre, dice Y bailan a sabrosito Es la cumbia, se oye a lo lejos el rumor Los támpores, con el bajo sexto y saxofarón Música Sabor Música Y que sigue primo, lo vamos asegurando, arriba toda la raza de la comarca Puro conjunto sin rumbo primo Música Música Y sigue el ritmo bonito Todo mundo bailando, divertirse bien en la mar, al centro de la pista Arriba de cumbia y con sabor a sal Música Conjunto sin rumbo primo Música 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 Sale, sale, sale por ahí quedaron un poporri de cumbias Algo por ahí solicitado, esperemos se la estén pasando bonito Salgo por ahí al compa que pidió por ahí las rolitas norteñitas Algo por ahí de sentimiento Claro que sí, continuamos con más ambiente Más del repertorio de sus amigos de conjunto sin rumbo Continuamos Música